Entonces, ¿patrullará el comandante en persona? Es lo único de lo que soy capaz. Y no pienso perder ante ningún enemigo. Se lo juro, protegeré su ciudad. Y también, su hermosa sonrisa. Este tipo se cree un Don Juan. Adiós. Lo siento mucho, señor, pero unas chicas me dieron esto. ¿Qué debo hacer con ello? Por favor, dígame. ¡Ay, qué pena tu vida! Deslumbra su gran sonrisa.